Una de la tarde con 59 minutos y bueno, Perú, PROM Perú está promocionando ese vecino turístico para muchos jóvenes. Llegaron aquí a Cartagena con un show muy bueno para jóvenes universitarios. Importante escuchar por qué se está promoviendo el Perú, qué tiene ese país de especial. Vamos a escuchar a Alejandro Mejía, él es un comediante de ese país. Lo que queremos y lo que estamos buscando es que los estudiantes y la comunidad universitaria en general de todo el país, ahorita de Cartagena, Barranquilla, también hemos estado en Bucaramanga, Medellín, Bogotá, Cali, conozcan un poco más de Perú de otra manera diferente. No nos vamos a ir a la típica cátedra, a la típica charla totalmente cuadriculada. No, lo que queremos es llevar Perú de otra manera. Yo como fotógrafo y como comediante hago una pequeña exposición sobre mi experiencia en las veces que he podido viajar a Perú. Dos en punto. Gracias por acompañarnos. La información se origina a nivel nacional bajo la dirección de Yolanda Ruiz. Un abrazo para todos.